El alcohol daña casi todos los órganos vitales de nuestro cuerpo, pero existe la leyenda urbana de que la ingesta del mismo mata nuestras neuronas. Sin embargo, especialistas revelan que esto es una mentira. El alcohol afecta más bien a las conexiones neuronales del cerebelo, zona de la que dependen el aprendizaje y la coordinación motora. Pero como se puede comprobar en las autopsias, los encéfalos de los abstemios y los adictos a la botella tienen el mismo número de neuronas. Es su calidad, no la cantidad, lo que sufre con las borracheras. El mito que afirma que el alcohol mata las células cerebrales que remonta a tiempos lejanos y, sobre todo, está relacionado con la aprobación de la 18ª enmienda de Estados Unidos cuando el movimiento de la templanza comenzó a difundir el rumor de que el consumo de alcohol mataba nuestras valiosas neuronas. Ahora bien, aunque el alcohol no mate nuestras neuronas, pues para aniquilar cualquier tipo de célula se necesitan altísimas concentraciones de alcohol próximas al 100% y las personas se embriagan a partir de un nivel en la sangre del 1% si mata a millones de personas cada año. De ahí la importancia de entender que todo con exceso es malo, sobre todo si se empieza con este u otros vicios a edades muy tempranas. Con información de MVM Televisión.